Lo que tiene el 50% de mi corazón al doctor Pedro Pablo Vargas Paulino, don Gelo, de los pocos hombres que construyó una fortuna moral. En otros momentos las sociedades ponían el título de don a una persona honorable. Ahora se lo ponen a los narcotraficantes, a los que aquilatan fortunas robadas, o del narcotráfico o de la narcopolítica. Don Quirino, imagínese usted. Pero continúo en ese espectro. Y él decía en la intervención que tuve en nuestro espacio ayer, y pude observar cierto resentimiento de heridas muy profundas de un hombre, que ustedes escucharon, es el vocero Jaiván Juárez de Cortilla del doctor Leonel Fernández. Es un hombre que pasó desde ser miembro del comité político, del comité central, en el banco agrícola, en el fondo de promoción de las iniciativas comunitarias, asesor económico de la Cámara de Diputados, controlador general de la República dos veces, superintendente de valores, superintendente de banco de la República Dominicana. Y él decía, ante las preguntas que yo le hacía, que no había un espacio para la derrota en el grupo de Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández dijo que él no manejaba esa hipótesis en una entrevista que le hicieron. Y llamó, insolente, resentidos y rencorosos, a los que desde el poder utilizan los recursos para atacarlos a ellos. Hablando como si hubiese sido una persona que no hubiese aquilatado funciones en tres periodos del doctor Leonel Fernández Reina. Y eso me dio a entender algo, producto de un análisis que he venido haciendo de ambas corrientes. No hay una conciliación posible dentro del partido de la liberación dominicana. El doctor Leonel Fernández Reina fue tres veces presidente de la República. Y él dice que no confía en nada. Y por eso cuando Gonzalo le llama a firmar un pacto para respetar los resultados, él dijo, en ese partido, el partido que él dirige, del que es presidente actualmente, y que dirigió tres veces los destinos de la nación llevados por ese partido, que no confía en lo que ahí se hace porque los pactos no se respetan. Prefiriéndose a lo que pasó en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Y ante la sorpresa del danilismo de que él seguía dominando. Y sobre todo de la imposición de los 18 o 20 miembros del comité político, puesto a la disposición de Gonzalo, 22 funcionarios, todo el tren gubernamental apoyando a una persona como Gonzalo, que estuvo dirigiendo obras públicas y que acompañó al presidente durante siete años. Y decían ellos que improvisado. De parte de Gonzalo expresaban que Leonel hablaba con prepotencia y que no estaba preparado para la derrota. En el día de hoy, yo se lo planteaba a él ayer, y él decía que esas encuestas que habían salido no estaban dentro de las encuestas validadas, y que dentro de las encuestas validadas, el doctor Leonel Fernández Reina estaba merodeando los 69-70 y Gonzalo 28-29, es decir que ellos mantienen el 70-30. Lo importante de todo eso no es que están en una guerra a muerte. De los que criticaron tanto como al PRD, que decían que sus fiestas democráticas terminaban a palos, a sillazos y a tiros. Y ellos están editando eso mismo a unos niveles tan groseros que todo el mundo puede ver la sobresaturación de publicidad. Más de 300 millones comenzando contabilizando apenas unos 15 días invertidos por Gonzalo Castillo, que no lo invierte del dinero de él, sino de las arcas del Estado. Y Leonel Fernández, por el mismo camino, por la cantidad de fortuna aquilatada y ese anillo palaciego encabezado por Félix Bautista, que aquilató y se convirtió en uno de los hombres más ricos de este país. Exhibiendo con descaro el dinero acumulado como causa de desrequisimiento ilícito desfalcando las arcas del Estado. Desroche exhibido por doquier, excesiva publicidad, que pudiera ser incluso hasta perjudicial en su momento para Gonzalo, porque podría caer en la saturación y en llegar a cansar a la gente. Pero si usted me pregunta a mí, ¿por qué desde que el presidente de la República, Danilo Medina, estableció el discurso que él había sido atacado de manera feroz, vil, hasta desproporcionada por la minoría de su partido, refiriéndose a Leonel Fernández? Ahí yo entendía que había un proceso de revancha porque le habían cerrado las puertas para él modificar la Constitución y postularse para un tercer periodo. ¿Por qué él guarda silencio? Si él implícitamente habló de sangre nueva y le puso a Gonzalo Castillo con todos los... vamos a decirlo en lenguaje coloquial, con todo el aparato estatal y con todos los hierros para que fuera un equipo peso pesado. Hay una respuesta y es lo que yo he pensado. Danilo no quiere que gane Gonzalo. Danilo quiere que pierda a Gonzalo para que digan, bueno, yo te di todo lo que tú necesitabas, puse mi gobierno a tu disposición, mis senadores, mi diputado, mi síndico, mis funcionarios y desde el punto de vista económico te lo di todo y no pudiste ganar. Para que en el proceso interno ganando a Leonel, el dalinismo no apoyar, porque todo el mundo sabe que si Leonel es el vencedor, Danilo Medina no lo va a apoyar. Y hay un proceso de división que podría establecer una brecha para que el partido revolucionario moderno, porque aquí hay un bipartidismo, no hay que ser estúpido ni hacerse el ciego, PLD, PRM. Y dentro del PRM todas las encuestas dicen que a Leonel Gana algunas establecen hasta con un 82%. La que menos le da, le da un 70-72% frente a Hipólito Mejía de que después de 20 años pudiera salir del poder. ¿Por qué? Porque además de que quiere que Gonzalo pierda y no quiere, que es la impresión que yo tengo, que quiere que pierda Gonzalo, al final de la jornada decir, bueno, te dejamos la carga, tú llevaste la obsesión de sacarme. No era lo mismo competir contra Danilo, el presidente candidato con todo el aparataje estatal y lo que requiere manejar de manera directa los recursos del Estado que enfrentarse a Leonel que está fuera del poder. para decir al final, bueno, Leonel, entonces tú en el 20 perdiste de Luis Abinader y entonces es decir, vamos a promover la reforma constitucional para justificar que solo yo en el 24 salvo al PLD y justificar esa modificación de la constitución que el Partido Reformista Social Cristiano la cuota que maneja porque ahora se divide en pedazos de franquicia Kiki Antun que planteaba que se modificara la constitución con algunos puntos estableciendo la rehabilitación del presidente Daniel Medina. En su intervención incluso en el día de ayer Hipólito Mejín en la Z expresaba que él dentro de los 18 puntos que planteó estaba de acuerdo en que se habilitara a Danilo y que se produjera una reforma constitucional con puntos innovadores y que se estableciera eso. Entonces al final eso es lo que yo creo. Por eso su silencio. Si hubiese sido su candidato agarra y levanta la mano y sale por el país entero este es el hombre que yo quiero y le hubiese sido difícil a Leonel Ganal en esas condiciones pero en el fondo él quiere para que digan que él es la figura que va a volver para que se reedite lo que a él le hicieron ah me dejaron un partido podrido y yo asumí esa derrota frente a Hipólito Mejín que ganaba y así como él le dijo una vez a Leonel me venció el Estado con el 70-30 ahora decirle por no tener el apoyo de Estado perdiste y se requiere que vuelva el Salvador otra vez porque aquí los que llegan al poder no quieren zafarse de ahí jamás es lo que yo humildemente pienso quiere que pierda a Gonzalo en el fondo no quiere que gane porque ningún líder va a querer que nadie le sustituya ni regalar y heredarle el liderazgo a otro para justificar por eso se ha quedado calladito no ha dicho esta voz que es mía media palabra para decir ah bueno Gonzalo yo te lo di todo pero tú perdiste y yo te lo di todo no ha dicho no ha dicho Gracias.